Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy día he decidido desconectarme con el tipo de contenido que suelo hacer comúnmente en mi página para cambiar en este caso, pues digamos el objetivo me encuentro aquí con el señor Rafael Lanchimba quien en estos momentos está pasando por una dura situación ya que su señora esposa falleció y de momento él está a cargo de sus siete hijos yo me enteré de esta situación a través de Facebook alguien colgó un video poniéndonos al tanto de la situación entonces de mi parte quise ser presente con un pequeño detalle pero también me gustaría que exista la colaboración de muchas más personas sé que en sí nosotros somos, los ecuatorianos somos muy colaboradores somos muy empáticos con nosotros mismos y me encantaría que este video llegue a más personas y así pues puedan comunicarse con el señor puedan brindarme cualquier tipo de apoyo el señor de momento pues se encuentra aquí igual no sé, ¿ustedes me podrían decir de qué parte de Calle Andrés? somos de una comunidad visambilla ¿de la comunidad visambilla? sí ¿ya tienen algún número, una cuenta bancaria o un número de teléfono donde se puedan comunicar con ustedes directamente para que la gente se contacte con ustedes? sí, ¿cuánto bancaria tiene mi puñado? soy la hermana de Pichincha ¿su hermana es la que falleció? sí, es mi hermana y mi puñado tiene la puertita bancaria de Banco de Pichincha de Banco de Pichincha a esta familia que hoy en día pues está necesitando de nuestro apoyo de nuestra ayuda y recuerden que hoy día es por ellos mañana por cualquiera de ustedes y pues nada, vamos a... igual aquí está el señor el señor Rafael ¿usted algo que quiera decirle a la gente que va a ver este video? bueno, muchísimas gracias por la colaboración ya que para mí es este momento muy doloroso y estoy pasando por este momento más triste y muchísimas gracias a la personita que quiera colaborar pues que han venido con su objeto así muchísimas gracias bueno, eso es todo amigos espero que por favor compartan el video es una forma de ayudar también el que ustedes puedan compartir este video así podemos llegar a más personal y el señor puede tener más ayuda nada pues se les agradece mucho de antemano a estas personas de buen corazón que se hagan presente y cuídense mucho nos veremos de gustos en los videos chao